hola buenas aquí es cool y hoy volvemos o no con stardew valley porque digo o no porque es stardew valley para android gente stardew valley mobile ya sabéis que es una versión que tenemos en los smartphones tanto para ios como para teléfonos android o smartphone android que cuesta si no recuerdo mal 8,99 vale lo tenéis a la venta por 8,99 es un poquito menos de lo que cuesta el juego en steam para la versión de pc pero no tiene multijugador y le faltan algunas cosas no tengo ni idea de si lo van a poner lo vayan a añadir o no pero bueno eso ya lo iremos viendo vamos a probarlo así de primeras un poquito gente aquí veis el ratón vale porque lo estoy jugando con un emulador de android en el ordenador vale pero vamos que funciona como si fuera el móvil vale nombre vamos a poner aquí de nombre es cool droid muy a ver gente por favor ahora ahí está es cool droid y de nombre de la granja pues vamos a poner un smartphone reclaró gente vale 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 tu cosa favorita bueno mi cosa favorita videojuegos vamos a poner y vamos a quedarnos nuestro personaje como siempre vale vamos a hacernos un personaje del piel siempre ponemos el número 3 el pelo ponemos siempre aquí el número 9 la camisa la tercera o la cuarta la cuarta mejor dicho y ya está yo no suelo tocar nada más vale preferencia gato o perro siempre ponemos pero vamos a poner esta ocasión gato y la granja estándar vale vamos a empezar la granja estándar y la fluvial ya hemos visto la forestal la minera y la salvaje no vale yo creo que siendo en android meternos en granja salvaje va a ser muy hardcore pero una granja forestal está bien así que vamos a empezar con la granja forestal vamos a ver la intro a ver si es igual que la de la de pc por lo pronto sí y bueno y así ya la veis de paso y para mi querido nieto quiero que tengas este sobre sellado no 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 lo abras aún en paciencia presta mucha atención llegará un día en el que el peso de la vida moderna se convertirá en una carga un poco más rápido puedes hablar abuelo ya sé que estás muriendo pero y tu espíritu alegre se desvanecerá frente a un vacío cada vez mayor venga venga espabila dime vete al grano y cuéntame ya lo que quieres cuando eso ocurra querido habrá llegado el momento de aceptar mi regalo y murió ahora déjame descansar ahora déjame morir en paz xx años después ya sé que son 20 gente aquí está jojaco que es la compañía esta super guay aquí está el tío este todo el rato pasándose la lengua por los labios con un sombrero mexicano no sé por qué trabaja con un sombrero mexicano y aquí está nuestro personaje que se está quedando frito aquí en la oficina está hasta las narices y entonces es cuando ha llegado el momento de ver la carta del abuelo ojalá venga querido skuldroid si estás leyendo esto es que necesitas desesperadamente un cambio lo mismo que me ocurrió a mí hace mucho había perdido de vista lo que más importaba en la vida conexiones reales con otras personas y con la naturaleza así que lo dejé todo y me fui al lugar al que pertenecía te adjunto las escrituras de mi orgullo y felicidad la granja smartphone está en el stardew valley en la costa sur es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida este será mi tesoro más este era mi precioso jolines gente no sé leer este era mi tesoro más preu madre mía pero esto que es este era mi tesoro más preciado y ahora te pertenece sé que harás honor al apellido familiar mucha suerte con cariño el abuelo posdata si lewis sigue vivo dale recuerdos de mi parte vale sin problema le daremos recuerdos de tu parte bueno gente por ahora es exactamente idéntico a la versión de bpc lo único que se ve todo como más grande tiene los cuadros más grandes todo así claro para un smartphone y aquí pues nos estamos yendo en el autobús que nos va a dejar allí en stardew valley y vamos a ver nuestra grandiosa granja súper divertida que por cierto he escogido una nueva o sea que no la hemos visto nunca stardew valley ahí vamos bueno ahora en teoría tendría que venir robin y después llegar al alcalde o salir al alcalde de la granja de la casa es verdad algo así va a pasar si es igual que en pc míralo aquí está robin hola tú debes de ser skull droid yo soy robin la carpintera local el alcalde luis me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar te espera allí arreglándolo todo para tu llegada vale la granja está aquí al lado sígueme perfecto vale vale esta es la granja smartphone sí está todo hecho un desastre vete acostumbrando si aquí tenemos trabajo ¿qué ocurre? es verdad está un poco descuidada pero hay tierra de calidad bajo todo este caos con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos sí sí pero que yo no me voy a dedicar a despejarlo todo robin vete asegurándote y aquí está tu nuevo hogar ojo que esta puede ser difícil porque no dependemos de cultivo estoy viendo que tenemos mucho verde hombre la nueva incorporación del pueblo te doy la bienvenida soy lewis el alcalde de pueblo pelicano ¿sabes? todo el mundo preguntaba por ti no todos los días se muda alguien aquí es todo un acontecimiento vale es igual todo gente así que te mudas a la vieja cabaña de tu abuelo es una buena casa muy rústica vale gente ¿rústica? bueno podría decirse que sí aunque yo más bien diría hecha polvo pero qué maleducada no le hagas caso school droid solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa ah te han pillado robin en fin el viaje habrá sido agotador descansa un poco mañana deberías explorar el pueblo y presentarte a los vecinos lo agradecerán mucho muy bien no se te olvida nada ah casi se me olvida si tienes algo que vender colócalo en esta caja de aquí yo me pasaré por la noche a recogerlo bueno suerte vale pues nada gente exactamente igual lo que me interesa ver es si tiene los mismos ítems por ejemplo robin le podemos comprar lo mismo y cosas así vale pues aquí se pasa la mañana siguiente buenos días acuérdate de volver a la granja para dormir y guardar la partida más adelante has recibido un regalo toca el paquete para abrirlo vale gente ha cambiado la decoración no es la decoración o sea fijaos la casa es distinta tenemos como arbolitos la pared con un papel pintado vale venga vamos aquí a la caja le hacemos click con el dedo encima de la caja y ya está semillas de chirivía has recibido 15 semillas de chirivía aquí tienes un detalle para que puedas empezar vale las misiones nuevas se muestran en el diario toca una misión para echarle un vistazo de cerca ahí hay información útil vale como empezar cultiva y cosecha una chirivía vale toca el botón cerrar cuando hayas terminado conocemos a dos vecinos que son robin y el alcalde y si pinchamos aquí en la tele podemos ver ah que guay gente esto el interfaz la verdad que está muy bien a ver el tiempo bienvenidos bla 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 mañana está despejado y soleado vivir de la tierra vale todos los novatos cortad madera y recorretad para ganar un dinero mientras esperáis vuestra primera cosecha vale si 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 nosotros no somos novatos menudo desastre limpiemos un poco toca un yerbajo para arrancarlo vale bien hecho intenta quitar algunos yerbajos y algunas piedras más puedes usar lazada para preparar el suelo para plantar vale muy bien si pero voy a abrir un poco más el camino gente yo creo que quitando estos dos troncos y esa piedra de ahí vamos bien gente vale pillamos aquí lazada vale o sea que tienes que seleccionar el ítem que quieres usar aunque algunas veces se selecciona automáticamente o sea si por ejemplo lo utilizas con el yerbajo y le das a la roca coge directamente el ítem que sea bueno pues entonces yo creo que lo que nos interesa aquí es llevar siempre la guadaña vale cogemos lazada intenta preparar un huerto vale vale le vamos dando así a las casillas gran trabajo ahora añade las semillas si si que tengo 15 vale la ponemos parece que tienen sed si claro hay que echarles de beber vale pues podemos plantar por aquí por ejemplo vale y ahora si cogemos la regadera regamos vale o sea simplemente ir seleccionando el objeto que queremos utilizar y pulsando encima sobre el ítem que queramos vale pues gente voy a terminar de regar esto y nos vamos a ir a dar una vuelta además es súper temprano vale vamos a poner un hueco que esté vacío a lo mejor como es el menú de crafteo gente aquí el inventario muestra los objetos que tienes puedes arrastrarlos para reordenarlos o soltarlos en la papelera no no yo no quiero tirar nada gente aquí podrás fabricar objetos nuevos a partir de cosas aquí está el menú de fabricación la página social te muestra las relaciones con agentes que conoces y esta página muestra tus habilidades vale si esto vale el mapa y las colecciones el registro de todo lo que has enviado pescado, extraído, cocinado o descubierto mostrar botón activar desactivar controles guardar copia de seguridad cambiar la partida guardada anterior movimiento por toque y autoataque anda que podemos poner joysticks también y tal para moverte con el joystick a ver a ver a ver gente joystick y botones movimiento por toques joystick y botones por toque y autoataque bueno este es el más simple gente oye pues está bastante completito el movimiento y si hago así también puedo bajar claro vale podemos conectarle un mando al móvil también y jugar con el mando lo que pasa que yo no sé cómo irá yo sé que el mando de la play se puede conectar gente pero no va muy allá en tema de android vale 50 de madera vamos a pillar 50 de madera lo primero para conseguir hacernos un cofre creamos el cofre y nos vamos a dar la vueltecilla gente vale ven por aquí tenemos ya 17 20 en total vale vamos a cargarnos este vale lo que estoy viendo es que la granja es como mucho bosque veis es mucho verde y tenemos poco sitio donde cultivar lo podríamos ver en el mapa de hecho eso son las 10 lo vemos aquí arriba a la derecha y habría que irse a ver a Robin me interesa sobre todo ver cuánto valen las cosas o si tienen lo mismo o no vale de entrada gente por aquí veis que el bosque es bastante o sea que la granja es bastante diferente y lo vamos a tener más complicado que nunca para cultivar sí bastante difícil porque toda esta zona que antes podíamos plantar en ella no vamos a poder y lo que no sé es si en esta zona podemos construir a lo mejor podemos solucionar el tema de no tener tanto espacio para cultivar poniendo aquí pues yo que sé granjas y cosas para poner animales a lo mejor esta va a ser una serie en la que dependamos más de los animales que de lo que sean los cultivos en sí puede ser gente vale necesitamos 3 unidades más de madera y ya está perfecto lo tenemos abrimos aquí el menú le damos a crafting creamos aquí dándole a fabricar y ahora en el inventario tenemos y cómo se coloca el objeto gente lo ponemos aquí directamente vale pues ponlo ahí y aquí podemos guardar esto no hay una forma rápida de guardarlo todo gente es arrastrando vale eso no me gusta tanto bueno vamos a plantar estas dos semillas que tengo aquí raras porque ahora se pueden plantar y a ver que nos sale y vámonos a ver a Robin gente que son ya las 12 y puede que que no lo que no lo pillemos en el taller en la carpintería es diferente es muy diferente por aquí gente la salida y todo es todo como un bosque o sea nuestra granja es como un bosque gigante vale mola a ver ya estamos por aquí nos vamos por aquí abajo y entramos esto siempre que lo veáis gente lo pilláis mira un libro nos ha tocado has encontrado un libro extraviado la colección de la biblioteca ha aumentado vale hola Robin a ver que vendes quiero comprar y me deja para comprar madera vale gente lo de siempre recetas y tal si es igual es igual que el otro lo que quiero ver no no antes de lo de comprar materiales si pero construyo edificios cubo de entrega criadero de babas cuadra cabaña molino claro nos han quitado todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el tema del multiplayer vale a ver nos presentamos oh te acabas de mudar aquí soy maro tenía muchas ganas de conocerte aquí está Demetrius saludos soy Demetrius científico local y padre gracias por presentarte vale gente pues es muy 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 igual a la del juego base o sea no tiene nada que envidiarle de hecho vale vámonos por aquí al pueblo vale tarda un poquito más en cargar eso si es verdad sobre todo el pueblo y aquí va con bastante lag se nota un poquito que le cuesta le cuesta más que en la versión de pc pero bueno no está mal se ve todo como más de cerca eso es lo que me gusta también a ver ah es verdad me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja lo sé Abigail pues era yo vale vamos a entrar aquí y aquí tenemos a Lea hey un placer conocerte has elegido buen momento para mudarte aquí la primavera es preciosa vale hola debes de ser Skulldroid soy Caroline mi marido lleva la tienda bla 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 vale vamos a comprar aquí semillas compra kit de judías gente 8 kit de judías y con los 20 que me sobran otra chirivía vale vamos a hablar con Pierre hey es el señor Skulldroid el nuevo granjero soy Pierre dueño de la tienda local bla 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 bueno gente pues yo creo que está bastante bien para haberle echado un primer vistacito a la versión de Android del juego está muy bien o sea el juego va va de lujo ya nos pensaremos si hacemos una serie yo creo que sí que vamos a hacer la serie aquí en Android pero en principio yo lo que quería enseñaros es cómo funciona el juego y qué se puede hacer en Android creo y tengo entendido que se pueden instalar también mods aquí pero no sé cómo va no tengo ni idea y no es tan amigable ni tan fácil como en el entorno de PC de hecho no sé ni siquiera si es algo oficial o es algo en plan que han hecho por ahí hackeando el juego y tal no tengo ni idea gente eso no os lo puedo decir entonces tampoco he investigado mucho ni me he interesado mucho por ese tema así que bueno con que tengamos ya esta Art Duval y en el móvil a mí me mola bastante porque esto es lo típico que estás de vacaciones o en algún lado y como no requiere conexión a internet te puedes hacer tu partidita y jugar al juego y los controles son mucho más intuitivos que en PC bueno en PC el juego dentro de lo que cabe para los que somos jugadores de PC se maneja muy fácil es un juego muy sencillito pero en el móvil lo hace todo mucho más fácil mira aquí está Elliot vamos a hablar con él te acabas de mudar bla 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 pues sí las conversaciones los diálogos todo funciona exactamente igual que en la versión de PC pero bueno le da el toquecillo ese extra de poder utilizarlo en nuestro móvil en cualquier sitio en cualquier parte y nada gente dejamos el vídeo por aquí si os ha gustado dadle al like y mañana nos vemos con más chao